La directora del Centro Educativo, Eusebio Manzueta, resultó herida en el rostro a manos de un aconseje durante incidente registrado el pasado sábado en la comunidad del Cercado, en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Se trata de Maritza Almanzar, quien resultó herida por la conserje María Jiménez, momentos en que la víctima se disponía a tomar imágenes de los trabajos de construcción en dicho centro. Al cuestionar a la víctima, narra lo sucedido. La ingeniera me llama de que fuera a recibirle, que ella va a reiniciar los trabajos. Además, debo de recibir el equipo que va a ser el filtrante. En eso acudo a eso de las 8 de la mañana a mi trabajo para recibirla, recibí la ingeniera, recibí el equipo y estoy monitoreando a ver cómo van los trabajos. En eso la ingeniera ya había salido, había salido un personal de apoyo que había en la comunidad, porque como la señora se estaba oponiendo a que se hiciera ese filtrante, ellos me dieron apoyo, pero en un momento de descuido, que yo iba de donde está el trabajo, hacia la oficina, para yo reportarle al ingeniero, lo que está sucediendo es que me interceta la Rosy Leyni y me dice, así te quiero encontrar. Yo le digo a ella, yo no quiero problema, porque yo simplemente estoy trabajando inmediatamente, sin más nada, me voló encima. Su mamá inmediatamente, que ella me huele encima, sale, me huele encima también, con un objeto cortante, exactamente, no puedo definir cuál, porque las cosas ocurrieron tan rápido, me hirieron el rotro, esa herida. Además, todo eso, pienso que con alguna piedra u otro objeto, me golpearon, porque tengo un hematoma fuerte ahí. Eso fue el sábado y puede observar cómo se encuentra. Docentes en la zona también contaron su versión de los hechos. Bueno, el sábado pasado, como usted dice, llegó la ingeniera, quien es encargada de la obra, que tiene seis años para dar esta obra, y cuando se reinicia, se reinicia con un filtrante, ya no en terreno de la escuela, sino en un espacio bien cercano. Como es normal, la directora debe acercarse a ver la obra y a supervisar. Cuando llega al lugar de los hechos y que va a tomar una foto para subirla al grupo del ADP, se encuentra con una señora que la agrede. Sin embargo, versión extraoficial asegura que existen viejas rencillas personales entre las partes envueltas en el incidente. Las agresoras fueron detenidas y la medida de coerción será conocida el próximo jueves. En tanto que una comisión de la Asociación Dominicana de Profesores ADP ha visitado el centro Eusebio Manzueta, aquí en San Francisco de Macorís. También exigen la cancelación de la conserje que protagonizó el incidente. Para NTN, Joan y Paulino.